... Muy buenas tardes Castilla y León, pues seguimos viendo de su mano, con sus buenos consejos, su participación a través de ese número de teléfono y a través de WhatsApp de forma gratuita. Estas y otras cuestiones las hablaremos y comentaremos, como no, este viernes. Seguimos en directo, son las casi menos 20, 5 menos 20 de la tarde. Y hemos estado de fiesta en fiesta desde que hemos comenzado la temporada, ya por el lunes, es que ya casi nos olvidamos de ello. Bueno, pues seguimos, buenos lugares en nuestra comunidad, plazas mayores, escenarios, siguen de fiesta, poniendo el punto final del broche y nosotros también lo vamos a hacer en este viernes. Así que, ni cortos ni perezosos, les pedimos que no se muevan de sus asientos porque comenzamos con Sumario. Porque todos nuestros espectadores son eso, buena gente, les presentamos una obra que sube al escenario a Verónica Forqué. Sean todos bienvenidos a La Vida Real. Lo estaban esperando, hoy comienza el primer concurso de la canción de Castilla y León. Las mejores voces aficionadas de la comunidad irán pasando por nuestro escenario y optarán a importantes premios. A ellos se unirán personajes famosos a los que Ramón Arangüena hará cantar. Sí, sí, no se lo pierdan, porque muchos, muy destacados en su profesión, pero que nada tienen que ver con el cante, no vean cómo lo hacen, para bien y para mal. Y el amor ya se nota en el ambiente en la Plaza Mayor de Valladolid, lista para vibrar al son de la música tan positiva de Macaco. Bueno, cantantes, artistas, actores estarán hoy con nosotros en directo y también lo estará Ramón Arangüena. Estamos felices de volver a recibir esta temporada a nuestro compañero. Y una sorpresa, lo venimos anunciando, nuestro primer concurso de la canción en Castilla y León. Hoy es el pistoletazo de salida y para los buenos amantes de la canción y también los que quieran participar, yo les aconsejo que no se lo pierdan. Así que nos vamos hasta la Plaza Mayor, seguimos de fiesta y ya claro, poniendo ese broche de oro, anunciábamos, Esther Bermejo, buenas tardes. Está subida al balcón, yo no sé si quieres tirar a cantar, ¿qué es lo que estás haciendo en ese balcón? Ten cuidadito, que me da miedo. Bueno, tirarme no voy a tirar. No, tranquila, tranquila, yo me agarro bien, pero es que estoy aquí en primera fila para ver el escenario esta noche en Macaco. ¿Y qué pasa? Pues que es un artista muy positivo, que transmite en sus canciones, con su música, mucho amor, mucha energía positiva y uno de sus últimos éxitos, por ahí, pues yo he dicho, voy a aunar todo y vean, vean, que el amor está en el aire, el amor está aquí en esta Plaza Mayor de Valladolid, recibiendo, deseoso de recibir toda la gente a este artista que, como digo, su música parece el refresco de la mañana, esa ducha refrescante, pues así, preparados para vibrar estamos, que nos va a contar muchas historias, que va a estar con nosotros, muchas historias y vamos a hablar también con los teloneros, que tiene tres grupos, tres grupos, ni uno, ni dos, tres, pues con alguno de ellos estaremos, que nos cuente esas historias, vamos a hacer también un poco de tatuaje con él, creo yo, y si no con los grupos, pero todo eso será en unos minutos, voy a bajarme de este amor está en el aire de los cielos, para pisar el de la tierra, vamos a ver quién hay por ahí esta tarde. Ten cuidado, ten cuidado, Esther, qué bonita sorpresa esa pancarta, Lobe Sindiller, empezamos muy bien el viernes y te lo agradecemos, y también a los cantantes que se van a subir al escenario de la Plaza Mayor Macaco, los teloneros, en fin, estaremos contigo en un ratito, y ten cuidado, por favor, ten cuidado, ten cuidado, como también se lo pediré a Ramón Arangüena, porque tiene una temporada por delante. Vamos a ver. Los selfies de Ramón Arangüena. Bueno, bienvenido, oye, me estoy viendo en el, este que parezco de los del CID, un aplauso, un aplauso, ¿cómo se llaman los tomadores? Estoy un poco de, esto es de ceremonia, bueno, el circo va a venir en próximas fechas también a Castillo, intentaremos, ya sabes que nosotros hacemos, bueno, cosas imposibles, fíjate, esta es Bermejo, ¿te la has imaginado? No, que no se tire, que no se tire, que es lo del paracaídas con junio. Yo no me lo hubiera imaginado subida en ese baicón. Yo tampoco, ha estado muy simpático. Ha estado muy simpático, efectivamente, y además con esa pancarta aludiendo al amor. Lo vi sin diar, te la levanta. Lo vi sin diar, claro que además tú eres un gran cantante. Sí, sí, sobre todo de coros y danzas hoy más. Digo que esta temporadita, miedo me das. ¿Por qué? Vas a hacer cantar. Voy a intentarlo, voy a intentarlo, todavía no lo he conseguido, no he conseguido que nadie cante, lo tenía casi, los hermanos Torres, dije, vais a cantar y al final no quisieron, bueno, estoy intentando que cante gente que nos deje aquí, sus maravillosas voces, pero por ahora no lo he conseguido. He conseguido algún cantante, de estos que están empezando, que está funcionando bien, pero bueno, no sé. ¿Por qué quieres que empecemos? Bueno, yo quiero que empecemos por lo que tú quieras, porque es tu ratito y yo creo que, bueno, fotografías, tenemos carteles simpáticos, pero por donde tú quieras. Sí, pues algunos carteles que he pillado en vacaciones y otros que me he encontrado por ahí. Vamos a empezar por uno que es de unos profesionales. Mira, es este. Si las margaritas de tus leggings se transformaran en girasoles, necesitas tres tallas más. Oye, qué fuerte. Somos profesionales, son gente sincera. Sí, 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 pero qué tremendo, ¿no? Que vayas al trabajo, por ejemplo, y te encuentras en tu silla este cartel. Se me ocurre. Sí, bueno, sería una faena. Te está invitando a que vayas al gimnasio, que hagas una dieta severa. Sí, sí. A que no te pongas los leggings, vamos. Exacto, sí, pero es una cosa también de botánica, ¿no? Saben que ya una margarita es más pequeña que un girasol. O sea, son gente, son profesionales de la botánica. Sí, 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 somos profesionales. Exacto, aquí siempre profesionales por todas partes. Bueno, una que me he encontrado, he estado en Portugal, he estado por ahí por la zona de Peniche, y de repente encontré un cartel que me sorprendió mucho. Tú sabes lo que son los spa, los balnearios, unos tienen agua, bueno, pues ponía... Hago uso de ellos. Balnearios funcionarios reservado. O sea, hay balnearios en Portugal solo para funcionarios. Es como los patricios en la época romana, ¿no? Solo para patricios. ¿Tú te imaginas que vas ahí, mire, quería pegarme unos bañitos? No, esto es para funcionarios nada más. ¿Usted no es funcionario? No, yo soy de la privada, soy autónomo. Ah, pues si eres autónomo, si eres empresa, no puede ser. Tú no te lo podrías. Yo no podría ir a ese balneario. Pero bueno, yo creo que al final la deducción que he sacado... Es tremendo. Es que son los servicios, los servicios para los que trabajan en ese sitio donde estaba. Que no sé si era un museo y tal, pero yo hice la foto y dije, esto es un sitio raro, ¿no? Sí, sí, sí. Y es algo así como, estos servicios son solamente para el personal de este edificio, ¿no? Pero claro, balnear a los funcionarios es otra cosa. O por ejemplo, este otro que mezcla un poco España, dice, Alcoba Club, es un club, es un club privado, pero de utilidad de pública, con la maja desnuda. O sea, ¿esto qué es? Bueno, esto es casi... Una casa de juerga, de fiesta, una casa con nocturnidad de la bolsía, pero de uso público. Me he impresionado, ¿eh? De utilidad pública. O sea, yo creo que tienen cierto cachondeo estos que han puesto. Club privado, de utilidad de pública. Sí, no ponen una pintura portuguesa, sino que... Se han quedado comedidos, el corte ha sido... Sí, un pecho y medio, pecho y medio, cuarta y mitad. Cuarta y mitad, cuarta y mitad. Bueno, vamos a ir con otro, esta es una oferta de trabajo. Se necesita empleada medio tiempo que no sepa hacer nada, pero que obedezca. Bueno, que me agarro. Algo le ha ido mal. ¿Qué me estás diciendo? Es impresionante. ¿Pero dónde te encuentras esto tú, Ramón? Esto le ha ido mal a alguien, ¿no lo crees? Bueno. O sea, debería tener a alguien con demasiada iniciativa, que eso puede ocurrir, ¿no? Solo que obedezca. Solo que obedezca. Decir, tú haces esto, no, pero es que yo... ¡No, tú! Haces esto y se acabó. Como si no sabes hacer lao con un canuto. No quiero que hagas nada más. Vamos a mirar otro, este ya es en el extranjero. Es un poco complejo, hay que leerlo despacio. Sobador, cura, diabetes, cáncel, leucemia, asma, cura también, tiroides, cinocitis, que no sé lo que es, corazón crecido, el típico corazón crecido, no corazón partido, corazón crecido. Corazón crecido. Los riñones, las piedras, la clavícula, te la cura, fíjate que bien, el nervio asiático, que debe ser como asiático, pero de la otra zona. Todo el cuerpo humano, sin H, nervio por nervio, o sea, va, te ponen los de los nervios, ¿no? Que es la décima, quinta. Sí, los huesos, los huesos, que diría chiquito, ¿no? Bueno, bueno. Por queso todo con el don de sanación para consultas, llames, ya casi no cabe, ¿no? A don José, al teléfono ese. ¿Tú llamarías a don José? O a don Pepito. Yo llamaría a don Pepito más que a don José, ¿verdad? Yo también, sí, con sombrero y sombrero. Sobador, y sobador, que soba. Supongo que sobador. Sobador con mube, que soba. Sí, debe de ser. Vamos a llamar a, este era a don José, vamos a llamar a don Pepito. Aquí tenemos a don Pepito, que es sobandero, tegua profesional. Dice sobadas frontales. ¿Tú te dejarías hacer sobadas frontales? No, pero... Y se tapa. ¿No te dejarías hacer sobadas frontales? No, ¿y tú? No, ni frontales, ni peor por detrás. Nada. Yo no me dejaría hacer ningún tipo de sobada. Ni por delante, ni por detrás. Bueno, pues el... Sobandero. Sobandero tegua profesional. Este es, este sabe escribir, este es más profesional. Pero es el primo hermano del otro, ¿no? Esto de sobar, bueno... Este es uno de don José y este es de don Pepito, yo creo. Sobadas frontales. Descomposturas. Curo úlceras, artritis, osteoporosis, está bien escrito, fracturas y deoxicomposturas. ¿Qué es una descompostura? Que estás ahí un día, no sé, te levantas la cama y estás descompuesto. Bueno, de verdad, Ramón. Es que siempre... ¿Seguimos viendo esto? Hombre, por Dios, por Dios. Venga, una en el extranjero, todos los sabemos inglés perfectamente. Aquí hay un cartel de esos que en vez de poner, cuidado que este niño no... En este pueblo no nos sobran niños, vaya despacio, que... Sí. Aquí es más amenaza, dice. We have two cemeteries, no hospital. O sea, nosotros tenemos dos cementerios, pero ningún hospital. O sea que, cuidadito, en ese pueblo o en ese condado, que no hay hospitales. Que si te pegas la torta... Dos cemeterios, pero no hospitales. O sea, le sobran cemeterios, pero... O sea, que conduce despacito, te pone con cuidado. Vamos a ver otro anuncio. Había un cartel, me acuerdo, en la que sacó... Bueno, hace tiempo sacó en un libro, Celtiberia Show Carandel, que decía... Se hablan idiomas por señas. Bueno, pues ya se ha llegado a lo más. ¿Qué es esto, no? Se habla español en varios idiomas. Se habla español... ¿Cómo se habla español en varios idiomas? En italiano hablar español será así. Yo te hablo español, y quítale algo. Te hablo español, español, así. ¿Y en francés? Y te hablo español... Te estoy hablando español en el idioma francés, francés. Pero, eh... Bueno, pues... Es que no hay mucho más que aportar. Bueno, es importante... Ahí está el idioma. Hay que saber idiomas. Y si hablas español en varios idiomas, eso ya es la repanocha. ¿Se puede incluir en el currículum esto? Sí, hablo español en varios idiomas y hasta por señas. Si es empresario, hablo otros idiomas por señas. Eso es muy bueno. Bueno, si quieres me da otra... Vamos, vamos. Una venta que es un poco, no sé si triste o algo pasa aquí. Se vende traje de novia, talla 38, buena talla, usado una vez solo por error. Una vez solo por error. O sea, por error de que se casó y se equivocó y dijo, va, mira, que me he equivocado, que no eres el hombre de mi vida y lo dejamos. O porque se lo puso y no era su talla y lo devolvió rápido. O que se lo puso rapidito y dijo, venga, media hora y... Y para una foto, yo qué sé. O fue novia a la fuga. Y llamaron de la tienda diciendo, no, no, ya no lo puedes devolver, ya no... Traje de novia, talla 38, la de 38 está bien, porque es una talla... Aquí hay una historia, ¿eh? Aquí hay, hay que buscar. Aquí hay una historia triste. Triste. Una vez por error, qué pena, ¿eh? Sí. Incluso puede dar mal fario ponerse ese traje. Tú te pondrías un traje usado... Por error. Por error. Lleva un traje de novio por error de alguien que fue por error. Sí, ¿no? Porque se equivocó. O sea, no sé lo que haría. Mira, Ramón, tremendo. No te vayas muy lejos. No me voy lejos. Disfrutamos, como siempre, contigo, con estos carteles, estas ideas, variopintas. Muy bien. Pero vamos a meternos de lleno en el concurso de la canción. Perfecto, genial. O sea, que en unos minutitos vamos a empezar y arrancar ese concurso. Me están diciendo los compañeros que no se me olvide ese par de selfies de cantantes. Muy bien, los tenemos aquí, dos cantantes que han empezado hace unos añitos y que les está yendo bastante bien. Sí, vamos a ver, Leos. Venga, vamos a verlos. Empezamos, bueno, a ver, vamos a escuchar uno, el primero, que no sé si será Álvaro Soler o será Rosalén, que son los dos que tengo, que se grabaron el otro día en Radio Nacional en el programa de las mañanas. Lo se va a ver con mi teléfono, o sea que la calidad es dos de diez. Venga, escuchamos. No, 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 no. En aquel momento de mí, yo pensé que me había perdido al tratar de buscarlo yo. Bueno, esto es Álvaro Soler, suena muy bien. Ha compuesto una canción que ha sido número uno en Italia todo este verano. ¿Era esta? El chico este, no, no era esta, esta es para este disco, es una balada un poco triste y seguro que pegará. Y ahora vamos a escuchar a Rosalén, no sé si conoces a Rosalén, es una chica que saca ahora su segundo disco, también lo hemos grabado aquí en Radio Nacional, en las mañanas de Radio Nacional, y es una chica que, por ejemplo, ha cantado porque le admiran Alejandro Sanz, ha cantado con Alejandro Sanz en directo. Aute le ha regalado una canción. Sabina dice que, le dijo el otro día, estoy obligado a escucharte, dice, todo el mundo me habla de ti. Menudo espadrino. Y la chica canta bastante bien. Vamos a escuchar a Rosalén en su segundo disco, que el primero vendió 20.000, me parece que más de 20.000 la salida, o sea, disco de oro. Venga, escuchamos. ¡Suscríbete! Ahora es que vivo sola, que como sano tengo voluntad para correr, ahora es que un ante lotas de cobro justo llego a desahogar a fin de mes, Ahora es que te soplía de un dar cantante Ahora es que en cada puerto tengo un amor Ahora es que limbo todo lo que quería Ahora es que aparentes tú Pues ya está dando que hablar y va a dar mucho más Canta muy bien y ya te digo Va a funcionar yo creo que espectacular Me gusta mucho como se mueven las cosas que hace Cuando venga a Castilla y León tú tienes que hacer Pues sí, el otro día de un concierto en Madrid Ahí en una azotea tipo Los Beatles casi como quien dice Ahí en la casa encendida y fue un exitazo Fue un montón de gente muy buen rollo Buenas canciones y ya te digo que todo el mundo quiere verla O sea que a ver si la traemos aquí un día Pues Rosalén estás invitada a nuestro programa Tramón que te veo El primer concurso de la canción en unos minutos Voy a recordarles el número de teléfono Que les une a nosotros Ese hilo conductor entre ustedes Castellanos y Leoneses y este programa Que quieren celebrar algo Que quieren transmitir algo De lo que están viviendo y de lo que se sienten contentos Pues utilicen el 682-78 689 perdón 787878 682 682 682 682 En Vamos a ver estamos De enhorabuena Solo por mandar al programa Una fotografía o vídeo a través del WhatsApp 682-78-7878 Entrarás en el sorteo De fantásticos premios Envía tu felicitación Celebración O el momento más divertido Al WhatsApp de Vamos a ver Te repito 682-78-7878 Tus fotografías o vídeos se emitirán durante el programa Y es que Ramón me sigue Me sigue Digo Te veo en la canción Pero él también En el sofá Yo estoy aquí Son muy cómodos Sí, sí Te ves bien Te puedes tumbar aquí lo que quieras Fíjate Fenomenal Mira yo que te iba a invitar a una obra de teatro Pues te lo pueden comprar Un sobador de esos De los de sobar Por favor Un sobador de osteoporosis Y de todo Están con nosotros Dos de los actores Que componen el reparto De la obra Buena gente Un aplauso Para Juan Fernández Y Pilar Castorio Muchas gracias Aquí Ramón Arangüena Ramón Arangüena ¿Cómo estáis? Los actores Yo es que quiero que se rodee de buena gente Igual que también Quiere que aprenda Bueno, él es muy buena gente No te creas Pero que la compañía sea buena También es importante Sí Y entonces Si se puede Pautar Que la compañía sea Inmejorable Pues mejor Sí, porque todo se pega Sí, sí Hasta los piojos Eso es mucho más Saltan muchísimo Bueno, hay casos en los que es más difícil En el caso de Juan Sí, a mí es complicado Que se me peguen los piojos Bueno, estáis en el Teatro Zorrilla Sí Una obra Una comedia Un tono de comedia Multipremiada en Broadway Esto que parece un tópico Pero que en realidad Es una obra Más allá de la coruña es eso Y queremos que nos contéis En qué consiste El papel de Verónica Forté Por qué el vuestro El tono de la comedia A ver Invitad A los castellanos Bueno, es que tú has dicho Una comedia Es verdad En tono de comedia Hay penas Sé que hay penas Sí, sí, sí Porque empieza la obra Y el personaje de Verónica Y el personaje de Verónica Que se llama Margarita La despide Ya Entonces es su necesidad De salir adelante Tiene una hija Discapacitada Y entonces es su manera De una mujer con 60 años Cómo puede salir adelante Y pagar facturas Y que no la desalojen Pero está tratado En tono de comedia Bueno, como la vida misma Es un trozo de vida Puesto en el escenario Yo creo que los pobres Cuando lo pasamos muy mal Tenemos que tirar mucho Del sentido del humor Para poder sobrellevar Todo esto Y es un poco lo que ocurre En buena gente Los actores de esta obra Estáis en un mismo sentido Todos a una En venir a En este caso a Valladolid A Castilla y León En interaccionar con el público ¿Cómo lo vivís esto? En estas giras que tenéis ¿No? Al llevar a una ciudad Como Valladolid Estar tres días Bueno, siempre Cuando tú haces una función Lo que quieres es ofrecerla ¿No? Y entonces Bueno Pues tenemos un país maravilloso Con una gente maravillosa Entonces Llegar a Valladolid Pues bueno Siempre La entregamos la función Para recibir una respuesta Que por ahora Es muy buena O sea La gente La gente en este país Le gusta mucho el teatro La gente que va al teatro Es muy respetuosa Y bueno Tiene mucha entrega Y yo sé También se recibe ¿No? Por eso nos da A mí me encanta actuar Y hacer teatro Ofrecer la función Darla Entregarla Todos no reaccionan igual Nosotros hemos tenido La gran suerte Que con este espectáculo La gente reacciona Muy, muy, muy bien Venimos de seis meses En Madrid En el que Bueno Había mucha gente Muy reacia Pues porque era Otra vez una comedieta Estas de risas Y la verdad es que El texto va mucho más allá ¿No? Está muy bien Porque te quedas Pasas un rato agradable Pero te queda un pozo De reflexión Que yo creo Que es lo que tiene Que hacer el teatro Cuando sales de allí Por lo menos Llevarte un De que nos hemos estado Riendo durante Hora y media Y aparte que Lo más fuerte Es que Lo más heavy de la obra Lo más duro Es donde más se ríe la gente ¿Pero aposta era Aposta del guión O era una cosa No, pero es que La comedia generalmente Un poco es eso Bueno, también es una comedia De situación La situación Es costumbrista Sí, sí Cuando ve sufrir Al de al lado La gente se lo pasa pipa Ay, qué horrible Sí, sí, sí Es así Es como cuando Salvando las distancias Cuando vamos por la calle Vemos que alguien pegó Un resbalón y se cae Que se ha roto la crisma Y tú te descojonas Con perdón Pero es un poco Pero si lo hacemos todos Lo hacemos todos Oye, hay mucha diferencia Entre el público De estar en Madrid Seis meses A cuando vas por ahí Es un poco como ir de vacaciones Es como ir a descubrir Cómo es la gente Es diferente el público El público del norte Al público del sur Claro ¿Cómo lo vivís? ¿Como titireteros? No, cada público Reacciona de diferente manera Pero digamos que Hay un denominador común Que el humor El humor es universal Y es cierto que hay gente Que, por ejemplo, en Madrid Ríen en unas partes Y te vas al País Vasco Y dices Tú, están pintados Y donde menos te lo esperas Sueltan la carcajada Y dices Tú, cuño Y te descoloco un poco ¿No? Pero eso es muy bueno Porque Es que el teatro pasa mucho eso Es que de repente Tienes una función Que de repente es maravillosa Y tal y cual Y al día siguiente Piensan que se va a reír Se va a reír la gente En el mismo sitio Y de repente No se ríen Eso no nos hace gracia Y entonces te quedas Un poco descolocado Y hay un silencio raro Supongo en el escenario En ese momento Sí, sí Y cuando ocurre eso Es mejor no empujar Es seguir Seguir como estamos Porque ya nos lo aprendemos Yo cuando empezaba en esto Y me pasaba este tipo de cosas Y decía Algo estoy haciendo mal Y entonces empujaba Y lo que hacía Era meter la pata hasta aquí Cuando ocurre eso No hay que empujar Hay que dejarlo fluir Pero es verdad Que en esta función Siempre la gente Se suele reír En los mismos sitios Sí En todos los sitios Que hemos estado Sí Hay coincidencia Sí Sí Pero por ejemplo Hay momentos Hay momentos En los Que por ejemplo Con el personaje de Verónica En concreto Ha habido sitios En los que la gente Sale como muy De parte del personaje Y hay otro sitio Donde la gente Es que el personaje De Verónica Tiene Crea mucha polémica Porque hay gente Que dice Pobrecita Y hay gente Que la mataría Que la despide Desde el principio Antes de empezar Que piensa Que le está bien empleado Todo lo que le ocurre Sí Que se lo gana a pulso Hay gente que la ve Como una víctima Y hay gente que dice Madre mía Pero como pueden decir Que es mala persona Esta persona Si es buenísima Siempre hay un debate Ahí increíble Es una gran manipuladora Margarita Es una gran manipuladora Bueno que no te oiga Verónica Porque ya no lo veo Para nada Menuda es Hombre yo creo Que es una superviviente Y dentro de la supervivencia Pero una superviviente Que manipula Que manipula al personal Bueno Bueno yo hago un doblete Yo hago una amiga De Verónica Estamos viendo imágenes Hace un momento Del barrio Y luego hago su mujer Entonces yo hago Una persona del barrio Y una mujer Y una catedrática De universidad Y ese pasía Por los diferentes estatus sociales A lo largo de la función Sí Pero cambiando físicamente Sí Sí La gente a veces no se entera Que soy la misma Qué divertido Qué teatral Sí Claro Es que eso es lo bueno Cuando me lo propusieron Dije esto es un reto Mira ahí hago una Esta de la gafa soy yo De la peluca Y luego hay otra Que claro Pues no No, no Sí, cambio Es un buen ahorro El antiguo amor de Verónica Delante de la adolescencia A ti te va muy bien Que puedes salir del barrio Y entonces me he convertido En un oftalmólogo De muchísimo éxito Con mucha pasta Y ella viene a pedirme ayuda Y hasta ahí puedo contar Oye ¿Ya habéis visto el montaje O a lo mejor en algún vídeo De Broadway o Sí ¿Lo visteis? ¿Antes de estudiar? Vimos el Broadway Bueno entero no Vimos imágenes de Broadway Pero sí que vimos la Argentina Es que es una función Que se ha hecho en todo el mundo Se está haciendo Hecho en Italia En Francia En Londres En Londres Oye y este tipo de De producciones teatrales Pueden funcionar muy bien En Broadway Y aquí muy mal No es el caso Pero quiere decir Que también hablábamos De diferencias Ramón y yo os preguntábamos Cuando hacéis giras Por España Ya lo que pasa es que Pero entre países También hay esas diferencias De un cambio de guión Por ejemplo David David Serrano El director Claro Hace la adaptación Magnífica A nuestro país A nuestra tierra A nuestras costumbres Entonces todos estos personajes Que ves aquí No son personajes para nada Americanos Son personajes que te encuentras En cualquier barriada marginal De cualquier gran ciudad De este país No como puede ser En Madrid En Vallecas O en Sevilla En las tres mil viviendas Además toca mucho El tema de la crisis Lo hace mucho más creíble Y más Las adaptaciones Son personajes muy cercanos Que reconocemos Bueno de hecho Nos dio un ataque de risa El otro día En San Sebastián Porque estábamos tomando ¿Pero encima del escenario? Una cerveza No También os ha pasado Tomando una cerveza En un hotel Y estábamos viendo A Margarita Y a sus dos vecinas Tomándose una cerveza Ahí sentadas Vestidas Igual que en la función Es impresionante Nos dejasteis una foto Y luego No Porque además Esta ropa Es de mercadillo Entonces No es un diseño Exclusivo Tú lo puedes encontrar Por todos lados Son personajes Muy reconocibles Para mucha gente Oye Cuando te entra la risa En un escenario Es como lo de estornudar Supongo Es horrible Se rompe la magia Un poco No hombre No porque tienes ya Tienes un bagaje Que lo ocultas O lloras O lo cambias Bueno ellas lloran Yo no puedo llorar No 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 A mi cuando me entra Me doy la vuelta Es que por ejemplo Tenemos un momento Que una de las actrices Da una bofetada Y claro Pues hubo un momento Un día que le dio Un bofetazo Increíble Y claro Porque ella le daba Como collejas Le dice Verónica Pero no es colleja Dale más fuerte Es que si no No funciona Y ella le daba Como pudor Y un buen día Verónica se puso Collejas Y Mira Y se comió Y claro Ante eso Incluso la gente Le entra Dijo esto no es broma Es que se la da Pero es terrorífico Que te entre un ataque Porque no puedes controlar Terrorífico A mí me explica Una vez como hay que dar collejas En televisión Un día No 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 te haces daño Tienes que Es la cosa que tienes que Sobre todo porque Hay que sincronizarse Con el que hace El de sonido Tienes que hacer así Que justo rozar el pelo Y que te haga Bueno en esas simulaciones Bueno queridos míos Que gracias Que os volví a ver Buena gente Está todo casi vendido No lo digo por nada Pero Gracias por venir Entonces Con más motivo Estamos de enhorabuena Por todas las Producciones teatrales Que se están acercando Esta semana de ferias Hasta nuestro plató Está todo vendido O sea que parece Que la gente Está revolucionada Y quiere ocupar las butacas Y eso siempre Eso está muy bien El público es maravilloso En todos los sitios Con el teatro La verdad Bueno pues gracias Bienvenidos Muchas gracias Un placer Ramón Hay que mejorar siempre ¿Qué he hecho? Sí Ya me estás riñendo No Es que por favor Toma buena nota De este consejo Hola Víctor ¿Qué tal? Muy bien Cristina ¿Tú qué tal? Bueno pues fíjate Con ganas de cambiar de estilo Pero me da una pereza Pues ahora es mucho más sencillo Que nunca ¿Cómo? Cuéntame más No te lo cuento Cristina Te lo demuestro Mira Con estas nuevas planchas Que hemos sacado de cerámica Es súper sencillo De hacerlo en casa Vas poniendo el mechón Desde la raíz Hasta la punta Y te quedan unas ondas Al agua espectaculares Parece muy sencillo Y lo es Cristina Tú las pones Desde la raíz Hasta la punta Y tú solita en casa Lo puedes hacer Unas ondas al agua Espectaculares Ya veo Qué práctico Así cualquiera Puede lucir un estilo perfecto Claro que sí Cristina Además tú solita en casa Lo puedes hacer ¿Vale? Desde la raíz hasta la punta Y te quedan unas ondas al agua Espectaculares Como un profesional Igual Qué bien Víctor Ya saben Hazte con ellas Si quieres lucir Un cabello natural Propio Perfecto Sin encrespamiento Llama al 985 0080 Y consigue Las cenatillas Turmaline Así de fácil Mira que me pongo insistente Así que te pones Y además Te queda el pelo liso Y todo Por las planchas 985 0084 Vamos a hacer un alto En el camino Y después Llega el momento Un poquito de música Es que tengo Es que estoy nerviosa Es que este viernes Algo de plano y todo Es que empieza El primer concurso De la canción De Casillas y León Y vamos a darlo Todo Todo Y muchos premios Muchos premios Viajes espectaculares Y digo que el público También los espectadores Van a ser parte importante De este concurso Van a ser de jurado No solo vosotros En dos minutos Pues sí Ha llegado El momento De la verdad Y ese primer concurso De la canción De Castilla y León De los castellanos Y leoneses Que quieran participar Y crean Que tienen una voz Que merece la pena Traer aquí en directo Y demostrar su valía Pues pueden hacerlo Porque damos el pistoletazo De salida Y como las cosas Tienen que ir por su sitio Lo primero Pues ver Ampliamos el plano Querido Pepe Un aplauso Para nuestro jurado Vamos a No, no A presentar también Como decía ayer Moncho Borrajo Soy un impresentable Elena Bianco Es un impresentable No por Dios Nada más lejos De la realidad Es la de Moncho Exactamente Más que presentable Pero ella va a ser Nuestra presidenta del jurado Muy buenas tardes Gracias De verdad Gracias por estar con nosotros Cada viernes Elena Bianco Muy bien Bueno pues Una grandísima profesional De la tierra Que ha llegado a lo más alto Que lleva décadas y décadas En activo Y que desde aquí De la tierra ¿Qué más se puede pedir Elena? Que he hecho cantidad De veces De jurado A nivel de Concursos de cantantes Concursos musicales Con lo cual Es un placer enorme Para nosotros Es un honor No creas que ha sido Ni tercera Ni segunda Ni nada Fuiste Clarísimamente Nuestra primera opción Queríamos que fueras La presidenta del jurado Y seguro Y confiamos En tu buen criterio Tu saber hacer Por supuesto El artístico Pero también Como jurado Así que Paisana Bienvenida Gracias Y luego nuestro querido Ramón ¿Qué sería Nosotros los viernes sin Ramón? Pues él tiene Yo no sé jurar O sea que de jurado Tampoco lo tengo muy claro Pero bien Vas a poner Juro que intentaré Hacerte lo que pueda Vas a poner Y a calificar Esa apuesta en escena Bueno a calificar Otra serie de cuestiones Que no tienen por qué Ser estrictamente la voz Y que son también Importantísimos Elena Yo doy La voz No solamente a la voz Sino al estilo La personalidad Al arte en sí Hay gente que se dedica Solamente a entonar Y cantar Y afortunadamente Este país da grandes voces Con lo cual Eso no es ningún secreto Hay que tener Muchísimas cosas más Que completen La figura de un artista Y yo por ahí Les voy a dar Y esa es mi misión Vais a dar Yo voy a hablar Mucho de escuario Venga Aquí todo el mundo guapo Tiene que venir Bueno bienvenido También Como jurado Y nuestra querida compañera Ana Martínez ¿Qué tal? Muy buenas tardes También a ti Gracias por estar El trabajo de Ana Además no solo va a ser Formar parte de ese jurado Sino que hay mucha labor detrás Ana Hay mucha labor Llevamos muchas semanas Y meses Llevamos desde Antes de acabar la temporada Si te acuerdas Promocionando este primer concurso De la canción Que vamos a empezar esta nueva temporada Y tengo que decirte Cristina Que hemos recibido Decenas y decenas De vídeos De personas de Castilla y León Desde el Bierzo Hasta Soria Que quieren venir a participar En el concurso Pues efectivamente Lo que dice Ana Es cierto Es verdad ¿Qué te parece compañera Y al resto Y sobre todo A nuestros telespectadores Si les ofrecemos Algunos De esos vídeos De esos momentos Que le han llegado Que nos han llegado Hasta nuestra redacción Ahí va Donde estabas entonces Cuando tanto I want to be free I stay And stay And stay I still And give you And give you You're gonna love me ¡Gracias! 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 Bueno, es una pequeña muestra que quedamos viendo algunos de esos momentos de vídeos que nos están llegando y el nivel es bueno, Ana, tiene razón. Vamos a insistir cuál es el modo de poder alcanzar la gloria. De poder participar, de estar aquí. Vamos a contarles qué es lo que van a desarrollar luego sobre este escenario que estamos pisando, porque van a cantar en directo. A ver, Ana. Pues a ver, lo primero, requisito imprescindible. Haber nacido o ser residente en Castilla y León. Ser mayor de edad o menor, eso nos da un poco igual porque pueden participar de todas las edades de cualquier rincón de Castilla y León. Si son mayores de edad, tienes que ir acompañada de la oportuna autorización pero efectivamente... De plazo, que hay mucha gente que nos pregunta que nos llama, ¿hasta cuándo puedo enviar el vídeo? ¿Todavía estoy a tiempo? Sí, están a tiempo. Todos los que queráis participar de cualquier rincón de Castilla y León, tenéis hasta el 31 de noviembre para poder hacernos llegar esos vídeos. Dos vías tenemos. A través de nuestro WhatsApp, 682-7878 o a través de nuestro correo, vamos a ver, arroba rtubecil.es Esos son los dos modos, las dos maneras de poder optar a ser participes, ser concursantes, hasta el 31 de noviembre. Se abre el plazo hasta el 31 de noviembre. Una vez que han sido seleccionados, vendrán aquí, cantarán en directo y después este fantástico jurado y ustedes que están en casa podrán elegir a su cantante, seleccionar a ese cantante que para usted lo hace mejor. Les contamos la dinámica. Tres serán los cantantes que vengan cada viernes a este plató. Tres de esos tres, de entre esos tres, el jurado optará por uno, elegirá a uno. Y ustedes en sus casas durante toda la semana van a poder elegir al otro. Con lo cual, así iremos llegando hasta la primera etapa en torno a Navidad. ¿Es así, Ana? Exactamente, hasta Navidad. Después habrá dos semifinales y acabaremos con una gran final, donde ocho serán los que opten a tres fantásticos premios. ¿Qué premios son? ¿No se puede saber nada todavía? Lo iremos contando. Estamos creando expectación. Lo que sí que te diría y te voy a decir es que tú y yo querríamos ir. Hoy. Sí. ¿Juntos? Volar. No nadar. Juntos. Sí, está revueltos. Sí, sí, sí. Viajar. Viajar. Va por ahí, Ramón. Va por ahí. Tú mejor que nadie sabes hablar de viajes. Madre mía. A Mallorca. Con el de Mallorca ya vale. Con hablar de ese ya vale. Pues viajaremos, viajaremos. Importantes viajes, en serio. Dato importante también, Cristina, cantantes solistas, ¿vale? Estamos recibiendo vídeos de grupos, de gente que quiere participar, pero solamente es un concurso de solistas. Perfecto. En dos ediciones nos plantearemos... Se van a quedar tristes. Se van a quedar tristes. Pero hay que empezar por algo. Este es el primero, Elena. Claro, sí. Y vamos a ir poquito a poco caminando y además los telespectadores seguro que nos van a ayudar. De todas formas, si se nos ha quedado algo en el tintero, algo que no les hayamos contado, entran en nuestra página web www.retubecil.es, bajan hasta el final de la página y verán el primer concurso de la canción de Castileón. Ahí se pueden descargar las bases del concurso y leer todo lo que les estamos contando y algún detalle. Vamos, con todo esto que estamos contando y que seguiremos y iremos comentando por supuesto en días próximos. Yo creo que nadie, nadie de Castileón, porque no tienen, porque todos no nos pueden ver en directo, hay redifusión del programa obviamente, pero seguro que amigos, familiares, les pueden contar que hay un concurso espléndido en Castileón Televisión, en Vamos a Ver, los viernes, que se canta en directo y a poquito que usted cante bien y quiera alcanzar uno de los tres premios, espero que sea el primero, pero hay tres fantásticos premios, pues ya está usted poniéndose en contacto a través de nuestro teléfono, como decía nuestra compañera, ese teléfono a través de WhatsApp o de la dirección de correo de nuestro programa. Vamos a la calle porque, sí, hemos querido ver si en la calle está bulle, esa energía, esas ganas de participar, de pasárselo bien viendo también cómo cantan los demás, si es que usted no canta bien. Vamos a ver. Hoy con el contigo del primer concurso de canción de Castilla y León he salido a la calle a hacer unas cuantas preguntas. ¿Queréis saber más? Solamente tenéis que verlo. ¿Te gusta cantar? Sí, pero luego más, sí. Bueno, pero en tu casa, por lo menos, Sí, en la ducha, ¿no? ¿Cómo dice? Ah, mira, este es de los que cantan en la ducha. Pues algunas veces se te mete algo en la cabeza así y vas traca, 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 esta es una balada o balada con sus aristas preocupadas con el desenlace en su mayor medida. La de los 80, que es cuando éramos... ¿Y qué temas de los 80? Recomiéndame así algún tema. Pues mira, el otro día los brincos, aquí fue una gozada, claro. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera. ¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? Mírala, mírala, mírala cómo va la puerta de Alcalá. Vámonos, muchas gracias. No he never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Eres tan fría, con na-na-na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, fruta prohibida. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Fleur, happy birthday to you. Yo no canto en la ducha. ¿Y dónde cantas? A veces en mi casa, en mi cuarto. ¿Y qué canción cantas? Las que me suelen gustar. Sé que soy el tercero en discordia, el tonto sin memoria, el que no sabe nada de tu vida. Sé que soy un barco malherido, tocando y hundido. I want to break free. Y punto. No me sé más. You can dance, you can do it, having the time for your life. Ooh, she does, girl, what does she? The dancing queen. Bailando, 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 el cuerpo y el mío, llenando el vacío, subiendo y bajando, subiendo y bajando. ¡Qué simpático! Yo quiero cantar. A la gente le gusta cantar a vos. Le gusta cantar. Lo parece a mí que se inventan las letras. Porque esa que decía la puerta de Alcalá mirará, mirará cómo va. La puerta de Alcalá está más quieta desde hace tres siglos. Mira cómo va la puerta de Alcalá. Yo me lo imagino la puerta de Alcalá y la señora viendo cómo se va. Ay, pero bueno. Hay mucho potencial en Castilla y León. Tienen fama los andaluces de que parece que son ellos los que mejor cantan, pero les podemos asegurar de que aquí hay mucho castellano y leones que cantan muy, muy bien. Hay que animarlos, que es lo que estábamos comentando. Porque aunque es un país donde a todo el mundo le gusta cantar, es un reto estar en televisión. Te ven los amigos. Desarrollas algo que interiormente quieres hacer. Yo, vamos, les invito a que graben el vídeo, que te lo envíen, que os lo envíen, que pueden ser seleccionados. Que participen. Esto en vez de operación salir del armario, salir de la ducha y cantar. Salgan de la ducha, por favor, de ningún otro lugar y vengan aquí a nuestro plató. Sí, vendrán. Así lo hicieron algunos de los que verán en semanas posteriores. Vamos a seguirlos. Procuro olvidarte Siguiendo la vuelta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos... ¡Siguiendo! No hay nada más sobre el álbol. No hay nada más sobre los álbol. No hay nada más. No hay más distancia en entrecándonos ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno! ¡Lo bueno! ¡Lo bueno es que los vamos a traer aquí y cambiaremos el decorado! Claro, porque hay algunos decorados que dan miedo. Yo he pasado miedo viendo esas imágenes en esos sitios que dices, ponte un telón detrás. Ya, pero son vídeos caseros, Ramón. Claro, claro. Son más impactantes que los cárceles de Ramón. Está casi igual de estupefacto. Hay alguno raro. Bueno, que me estabais diciendo, bueno, ¿y quiénes vienen el próximo viernes? ¿Queréis saber? Sí, ya están decididos. Ya están decididos. ¿Y ustedes quieren saberlo? ¿Quieren conocerles? Pues ahí están. Pues ahí están. Maquilla, pienso que el amor era un mandamiento de dos. Y esperando el primer beso, se hace vieja ante el cuerpo. Y limpia su llanto. Maquilla sus heridas y se le va a la vida. Recuerda la primer beso, se hace vieja ante el mazo y no se le va a la vida. Porque razón me fui acostumbrando cada día más así. Que la segunda beso, se hace vieja ante el mazo y no se le va a la vida. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Hola! No one could deny Don't you ever say I just walked away I will always want you I can't live a lie Running for my life I will always want you I came in like a rainbow I never keep so high enough Well, there are Zamora, Valencia, Valladolid I will be just No me decanto For Valencia When we come, we will hear Valladolid, Valencia Well, well, Valladolid Repetimos Rosa Pardal de Zamora Ana Rand de Palencia Hilario Pardos de Valladolid Elena, I would like to say Poli Malo Yo, yes, yes Atención con Elena Que yo creo que Si the question is ¿Sabes quién va a hacer de poli? Poli, bueno, poli malo Es que la respuesta es evidente La que el cliente Que es una profesional Va a hacer de malo seguro No, pero les doy mucho cariño Mucho cariño Y luego al final me quieren todos Seguro Aunque no les traen Con esa carita Te vas, pero te vas contenta ¿Qué pasa ahí? No, no, no No vamos a meter miedo, eh No, no Vamos a pasar un buen rato Y a conseguir importantes premios Ana, ha habido, ha habido aspirantes a poder participar en este primer concurso Que han dicho, voy a tirar la casa por la ventana ¿Y qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Que no solo nos han mandado su interpretación Sino que nos han montado un auténtico videoclip Pero vamos, con calidad de televisión profesional Pues vamos a verlo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 cultura del cine del teatro buenas tardes esmeralda yo soy de salamanca porque el trío anterior faltaba salamanca yo soy de salamanca y quiero es optar a cantar por supuesto y quiero con tu permiso agradecer a los que hacen decoración porque recordar el cine con estas bobinas es absolutamente lacrimógeno porque esto ya ha desaparecido ya no existe con lo cual mi más fuerte el más profundo agradecimiento porque por la historia por favor que sigamos conservando es bonito esos 35 y eso para toda la vida bueno pues bienvenido a tu casa beatriz casado buenas tardes vamos a hablar de cine si vamos que es viernes y tocan estrenos de cartelera no me parece muy bien fenomenal nos vamos a por una segunda oportunidad no si es una película a ver el fin la novela negra hace tres añitos cuatro añitos con el larson se puso extraordinariamente de moda y siguiendo la moda y siguiendo la estela en la segunda oportunidad nos vuelve a hablar de la novela negra en este caso el cine negro dos policías que se encuentran con un caso en que aparece un niño y a partir de ahí se cuestionan hasta dónde está la verdad hasta dónde está el sentimiento hasta dónde tú puedes llegar hasta dónde tú puedes hacer dónde está el punto de tu bien o de tu mal eso es un poco lo que nos presenta este par de policías en esta magnífica película dirigida por una mujer que por cierto y enhorabuena las mujeres estáis dando un toque en todo en la vida pero en este momento en el cine extraordinario es una película que vale la pena ver vale la pena recomendar sobre todo porque nos deja al ser humano ante la ventana de lo que podemos o no podemos hacer bueno pues si os parece vamos a ver un adelanto de una segunda oportunidad todos joder siéntate es una orden de registro aparta eso es psicópata hay que detenerlo o acabará matando a los dos de una paliza el niño no está desnutrido está sano y en buen estado no podemos quitárselo bueno pues ahí estaba esta segunda oportunidad en la que los policías es decir las personas buenas se vuelven malas no es que te vuelvas bueno o que te vuelvas malo a ver ante una situación como reaccionas hemos tenido el desagradable incidente de la de una compañera vuestra de profesión poniendo la zancadilla a un refugiado que quería seguir el camino hasta dónde estamos dispuestos cuando nos encontramos una situación es decir un niño llama a tu puerta cómo son tus sentimientos le recoges le das de comer le das cobijo o le das una patada lo tiras a la calle eso es un poco lo que nos plantea aquí hasta dónde el ser humano estamos dispuestos o hasta dónde somos capaces de llegar en una situación bueno nos vamos ahora con la visita que miedo hay estos abuelos que los abuelos son tan tiernos tan ricos y pero estos abuelos no que les pasa a estos abuelos a ver lo que dice porque te están viendo a ver por eso digo que son tan buenos con nuestra querida amiga la invito siempre al cine que nunca me acompaña porque es de las películas que hace esa amistad porque como te produce tanto sobresalto tanto desasosiego al final terminas agarrándote a la persona que está al lado entonces vente conmigo verla esto es esa malán yo creo que es el hombre que más miedo nos hizo pasar con el sexto sentido y sigue en la línea aquí es una pareja de encantadores abuelos que invitan a pasar el fin de semana a sus nietos y le dan las claves de en tal momento no se puede salir en tal momento no se puede hacer claro el niño travieso el niño curioso desobediente desobediente siempre y entonces claro empiezan a descubrir que esos entrañables abuelos son absolutamente maravillosos y terroríficos madre mía está muy bien está muy bien tener un poco de adrenalina un poco de sobresalto y saltar de la butaca de vez en cuando está muy bien yo creo que debéis debéis ir a verla y si no vais acompañada poneros al lado de alguien tener un poco de generosidad y compartir un poco con el respetable con el respetable esperemos que esos abuelos sean solo en la película de verdad no los queremos así vamos a ver un anticipo esta es María Bella Jamieson mi abuela y este es mi abu piedra, papel, tijera nos quedaremos una semana os echo de menos lo estamos pasando genial tenía muchas ganas de estar unos días contigo abuela hacía años que no veía a vuestra abuela tan feliz aquí se va a la cama a las nueve y media no salgáis de la habitación después de esa hora buenas noches buenas noches que ha sido eso bueno que ha sido eso los abuelos no os asustéis todavía no han empezado no se han apagado las luces por lo tanto hasta entonces tranquilidad todo el mundo pero cambiamos de registro dejamos hoy estrenamos una de las películas importantes posiblemente de la década de cine español vuelve Julio Meden y vuelve con Penélope Cruz Penélope hace un montón de tiempo seis años que no hacía una película que no hacía una película en España y yo estoy especialmente contento porque Julio Julio Meden es un director que a mí particularmente me gusta mucho ha hecho una probablemente hay alguna que haya pecado pero el resto me parece en películas importante ha elegido un tema desgraciadamente muy popular pero afortunadamente importante porque la medicina va creciendo y va dando pasos de gigante y en este caso el tema que trata que afecta especialmente a la mujer lo trata muy bien él dice y ella dice también que es un canto a la vida es la historia de una mujer que tiene un cáncer de mama se queda embarazada y toda su lucha es que ese niño nazca y nazca bien va dando todas es una mujer embarazada Paco que tiene un cáncer de mama y apuesta por que la vida que lleva dentro y es una película luminosa absolutamente luminosa porque dentro de la negrura que supone todos los que hemos estado cerca y todos conocemos a alguien y siempre la palabra te da un zarpullido inmediatamente sin embargo yo creo que aquí sales y sales con ese espíritu con esa energía diciendo bueno no todo está perdido no todo está acabado bueno pues mensaje positivo absolutamente positivo yo creo que la película hay que verla la película está tratada con un gusto extraordinario muy emocionante también sí y ella yo creo que está en un momento especialmente dulce será nominada este año a los Goya y probablemente lo pueda ganar con este trabajo bueno dejamos los estrenos Paco esto es vamos a hablar de premios cual de ellos cual de ellos a ver pues tenemos tres peliculitas relacionadas con el Oscar esto es españolas que son felices 140 Loreac y Magical Girl que a pesar de tener un título en inglés es española es española ganó San Sebastián y es una gran película y es una película que tiene probablemente muchas posibilidades de ser elegida si habla yo apuesto yo apuesto a mi me gustó mucho y les debo tener locos a ver Gracia Queregeta con 140 me parece que es una película muy redonda Loreac fue una apuesta importantísima y bueno Magical Girl que echó todo el culo bueno a ver que tal gracias gracias a vosotras nos vemos muy 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 pronto Beatriz vamos a dar paso que nos lo está pidiendo a nuestra querida María de Miguel buenas tardes María María sí tiene que estar a ver me decís ahí estamos Cristina aquí sigo en la playa de las Moreras y a mi izquierda tengo a Lolo uno de los representantes de los peñistas hola buenas tardes pues bueno yo soy uno de los representantes de la Federación Baisoletana de Peñas que os voy a explicar que el día de las peñas consiste en dos en dos zonas una organizada por nuestra federación y otra por la coordinadora de Peñas y yo te puedo hablar de lo que organizamos nosotros que son a las ocho y media los Minus DJs a las diez y media los Esbirros y a las dos de la mañana el DJ Vela música ochentera y noventera garantizada con unos precios muy asequibles en la barra desde luego diversión asegurada y también tenemos que batir el récord Guinness y estamos ya a muy poquito tiempo de que esto comience si en principio yo por lo que tengo entendido creo que empieza sobre las ocho y media nueve ocho y media me parece que es en la zona aquella de la playa y bueno hablar habláis con el representante de Oscar habláis con Oscar nosotros no queríamos ser menos y por eso estamos por aquí y hay que recoger a los máximos a las máximas personas a un montón de gente para que puedan participar y sobre todo batir récord perfecto pues yo ya te digo que nosotros apoyaremos el logro del récord Guinness pero es que como soy más de los conciertos que hay en esta zona pues sabes y tú que serías capaz de hacer por batir un récord bueno creo que estoy batiendo el récord de aguantar hablando más tiempo en este momento o sea que no sé que más récord podría aguantar bueno y aguantar también las noches de juerga que estáis teniendo aquí en Valladolid porque menuda fiesta es que no hay ninguna duda que las fiestas de Valladolid son las mejores fiestas como mínimo como mínimo como mínimo de España eso no tengas ninguna duda por supuesto a ver hablando de retos nosotros hoy tenemos un espacio dedicado a la canción tenemos un espacio que es para toda la gente de Castilla y León que se quiera apuntar porque nosotros vamos a buscar artistas verdaderos protagonistas de la canción y sobre todo personas como tú que se van a atrever a cantar delante del micrófono y delante de todos los espectadores que canción es la que más te gusta y que nos puedas cantar Lolo no sé es que a lo mejor mi gusto musical no creo que sea no pasa nada aquí cabe todo yo es que la verdad yo es que la verdad no creo que sea capaz de cantar te puedo cantar el himno de los divinos si quieres que es la peña a la que yo perteneco el himno de los divinos que aquí estamos divinamente y más que nos lo vamos a pasar vale pero te lo puedo hacer de 10 segundos venga quien tuviera la suerte de ser un gallo que por las mañanitas monta caballo la gallina se agacha y el gallo sube echa la mojadita y se sacude la gallina le dice gallo atrevido yo me he agachado y tú me has jodido y a los tíos divinos no hay quien los gane porque porque tiene los huevos así de grandes vaya tela vaya tela aquí ha nacido una artista bueno Cristina te dejo ahora volvemos impresionante impresionante lo que hay en esta tierra que voces que voces Ramón se lo pasa bien esta chica ha llegado aquí con buen pie ha llegado verdad la compañera que estrena temporada María de Miguel bueno vamos a hablar vamos a seguir hablando de teatro muy bien hoy te estoy metiendo una sesión de teatro pero bueno el teatro es bueno nunca te cansas no 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 buenas obras buenos actores buena puesta en la escena vamos a hablar de la novia de papá tú imagínate que tuvieras que en fin sea complicado pero sí trabajar con esta nueva relación de papá pues eso es lo que les toca a los actores que van a entrar de inmediato en nuestro plató vamos a hablar de la novia de papá ese es el título que se estrena en el teatro carrion mientras nuestra compañera Bermejo Esther Bermejo nos quiere contar algo como siempre ella tiene mucho que contar y aportar Esther buenas tardes de nuevo pues que te voy a contar Cristina buenas tardes mira es que una frase lo define todo nos gusta la vida eso es lo que nos pasa que nos gusta la vida nos gusta el positivismo nos gusta como decís ahí en plató el teatro la cultura la música por eso estoy aquí impaciente a que empiece ese concierto de macaco esta noche 22.30 aquí en la plaza mayor de Valladolid habéis visto que bien me lo monto ¿eh? 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 deseando estoy verle bueno Esther sí es que estoy yo aquí ya es que entre el escenario de la plaza mayor entre Mariana Antonio y yo que la molesto y Ramón que no deja de que no paro aquí de interferir chico de verdad un aplauso gracias Esther un besazo enorme y pásatelo bien en la plaza mayor de Valladolid bueno que bienvenidos gracias la novia de papá yo le estaba trasladando la relación aquí a mi buen compañero Ramón y ¿qué se siente? no sabe no sabe qué decir está sin palabras ¿se te ocurre algo? no, no se me ocurre nada pero la verdad es que ya el título es como complejo te da que pensar hombre la novia de papá sí es la forma actual tradicional de una familia ¿no? de alguien que viene con mochila de niños y el que viene virgen pues se encuentra con un panorama o ese sobre la banda completa bueno Sol Pablo las niñas Marina Tere Eva las aventuras en fin bueno es la realidad es lo que decía Antonio que la vida ahora no es como décadas atrás y muchas parejas inician su relación sentimental cuando ya traen hijos a esa relación ¿y qué ocurre? bueno pues en cada caso cosas diferentes ¿no? lo que surja en vuestra obra de teatro nada bueno por lo que veo con las caras de María bueno a ver no es que pase nada malo lo que pasa es que cuesta cuesta que encajemos todos que es ir hasta que eso pasa porque también nos vamos a vivir juntos por otras circunstancias yo no tengo muy dominada a la ex no tengo controlada a las hijas entonces o sea que no tienes controlado nada Antonio por lo que veo te pueden las mujeres de tu vida sí la tiene ex novia e hija Ramón bueno y caben todos en el escenario cabemos todos sí el carrión sí a veces el carrión no sé a ver el carrión es grande también yo creo es todo lo que cabe igual si no les interesa el tema de la obra pueden venir a ver si alguien se cae o algo si es otra bueno hombre tampoco hay que ponerse así tampoco hay que ponerse así estamos viendo eh las representaciones en el Teatro Carrón de Valladolid a todos los que quieran no solo veisoletano sino del resto de la comunidad acudir a esa a esa obra de teatro que seguro que nos va a gustar seguro que nos lo vamos a pasar bien seguro que muchas familias se van a ver representadas sí estáis a gusto con esta obra qué es lo que os está dando Marian pues yo por ejemplo hablo mucho al público entonces eh pues me he encontrado por ejemplo en Bilbao que muchas mujeres me miraban con cara de si yo te contara yo creo que todas y te contestaba o no no pero yo creo que si yo si salir a la puerta inmediatamente osea después de la función yo creo que todo el mundo vendría a contarme porque yo veo caras de como de bueno pues anda que a mí lo mira peor como te entiendo pero todo el rato eh y claro pero yo tengo que seguir pero no puedo pararme y decir a ver cuenta porque no participas y estás deseando ver las caras de los vallisoletanos y de los que acudan a ver sí a ver si a ver si son como los de Bilbao o como los de otros lugares pero ha tenido mucha muy buena acogida con mucho calor en San Sebastián y en Bilbao que normalmente es como cuando vas hacia el sur pues en el norte estaban bueno te apellidos muy de la zona de Bilbao no hemos querido ni pronunciar Ramón ni yo sí tenía ganas de salir de aquella plaza en Bilbao claro venían los tíos los primos los amigos y estaba viendo cuando llego al hotel tengo ganas de llegar y descansar la acogida por ahí fuera ha sido buena ¿no? sí es que es la obra es muy divertida es divertida es una comedia que es divertida la gente se ríe y se lo pasa bien sí es para disfrutar coinciden todas yo creo que los productores están llevando a los escenarios obras para pasar un buen rato aunque sea la realidad Ramón y te veas pero no quieres ir a sufrir pero no quieres ir a sufrir hombre está medea en si y al malo siempre está aquí todo el mundo lo pasa bien ¿por qué? ¿pero por qué? porque soy un poco bueno en algún momento un poco ¿mala? la víctima no pero bueno como él es tan tan dejado pues muchas veces se pasa entonces tú tienes que tomar las riendas todo el mundo se lo pasa muy bien aquí todo el mundo se lo pasa bien menos yo a ratos bueno tu personaje al salir cuando os van a ver después ¿qué os comenta la gente? bueno yo procuro salir rápido para que no metan zapatos las señoras porque es un poco calzonazos sí muy calzonazos te estoy viendo sí pero bueno es un amor es muy cariñoso es una novela de Paloma es una novela y que ha adaptado ella con Joseph O'Kurin que es uno de los creadores de Illana en Madrid y vuestro director y vuestro director y que ha podido que estar el papel de Antoni de todas las mujeres para que bueno nos lo pase bien doble función mañana y lo disfrutemos doble función sí a las 8 y a las 10 supongo y hoy tenéis función no hoy no hay no alrededor de las 8 y alrededor de las 8 sí entre 7 y media a 8 y luego la siguiente a las 10 10 y media perfecto anunciado está bueno estamos con la novia de papá una obra en la que muchas familias como las que se viven en el momento actual se van a ver representadas con esos hijos que pueden llevar a una relación alguno de los miembros y yo sí que os pediría que les pediría a ustedes y a mi querido Ramón que no se perdieran el siguiente consejito estoy muy pesada hoy viernes estás un poco pesada sí pero merece la pena merece la pena Milar ¿cómo estás? necesito tu ayuda esta mañana me he mirado en el espejo y me he visto ya unas arruguitas y he dicho seguro que Pilar tiene algún truco algún consejo que puedas darme ¿sí? por supuesto mira pasa siéntate y te doy unos pequeños consejos cuéntame lo primero que te aconsejo sería un serum antidad regenerador que te le tendrías que aplicar por la mañana y por la noche ajá que te haría un efecto lifting y te reduciría las arrugas perfecto también te aconsejo el Ace Contour que es un contorno de ojos que lo que te va a reducir son las bolsas las arrugas y las ojetas y por último te recomiendo una crema regeneradora para por las mañanas el Intensive Cream ya verás como en poco tiempo vas a parecer otro vamos que me vas a dejar hecho un chaval no lo dudes sigue estos pequeños consejos y en poco tiempo notarás el cambio y si tú también quieres conseguir un aspecto más joven ahora lo tienes muy fácil llama al 985 00 80 y consigue este lote de productos ¿tú lo has visto? nuestro compañero Miguel está guapete claro que mucha bicicleta hace 985 00 84 o a través del rincón del estilista punto com consejito hecho gracias Antonio Mariano que un placer vamos a aplaudirles que se suban con fuerza con ganas a los escenarios mañana sesión doble mañana sesión doble 8 y 10 y media 8 y 10 y media te lo juro yo iré no hay problema iré a las dos además hombre por dios a ver si dicen lo mismo porque hay veces que no dicen lo mismo y te dicen me está engañando y vas ahí y pides el 20% de descuento que ya me he enterado yo 20% de descuento si lo compran hoy Teatro Carrión vamos a ir ahora a comprarlo vamos a ir a comprarlo Ramón te quiero ver el viernes yo también te quiero ver el viernes es que estoy nerviosísima nerviosísima van a cantar los tres primeros intérpretes el próximo viernes en el primer concurso de la canción de Castilla y León ahí está no se lo pierdan y que disfruten del fin de que nosotros nos vemos el lunes próximo besitos y